Carros Ok, el magazine automotriz lleva lo mejor del mundo a los 5 continentes, entrevistas, lanzamientos, novedades, opiniones y mucho más. Un programa televisivo radial desarrollado por CarrosOk.com y conducido por Juan Tabara Valladares. Síguelo en www.carrosok.com, por nuestro canal de videos en YouTube, por Radio y Televisión Nacional en la 97 FM Estéreo, y Radio y Televisión Internacional desde Cincinnati, Estados Unidos. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de CarrosOk, Autoridad Automotriz. En cuanto sabemos de carros, hoy día vamos a tocar... Tengo 500 dólares. ¿Me puedo comprar un carro? En realidad, sí se pueden comprar, pero un carro estartalado. Un carro al que le van a tener que meter un montón de plata y le va a crear gravísimos problemas. Hay carros antiguos en Perú y en América Latina también porque el parque automotriz es un parque que no se ha renovado. Lamentablemente, esto ocurre por un tema de falta de dinero. La gente se queda con los carros, le ha cambiado las carrocerías, le ha puesto los motores incluso, los han reparado. Pero, por ejemplo, con 500 dólares, ¿qué se podría comprar uno? De repente uno podría encontrar tal vez un Ford Escort antiguo, un Ford Escort antiguo del año 70 y tantos, y ese carro por ahí, a la hora que lo empiecen a usar, va a tener una serie de problemas. Se pueden comprar de repente también un Lada. Yo recuerdo haber tenido un Lada Samara que lo compré a buen precio en el año, más o menos en los 80 o los 90, casi los 90, por ahí, en los 90 me compré ese carro. Y, no miento, casi iniciando el año 2000, ese carro era un familiar mío y me lo vendió, pero ese carrito el Samara era muy buen carro. Un Lada Samara, por ejemplo, se pueden comprar ustedes a buen precio, se pueden conseguir uno que se encuentre en buenas condiciones, pero también van a tener que meterle plata. De repente podrían comprarse un Lada, el 124, que es un carro que lo van a encontrar muy barato. Después hay una camionetita, la Lada Niva, pero por 500 dólares no creo que se la venda. Va a encontrarse si de repente por ahí algún Ford o un Ford del año, de los años 70, de los años 80, un Ford ya de repente los nuevos que salieron. No recuerdo en ese momento el modelo, pero yo recuerdo cuando trabajé en Centro Automotriz en 1985, nosotros teníamos unos Ford que vendíamos. Esos vehículos todavía uno los puede encontrar de repente, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado. El problema está que si uno se compra un carro muy viejo, muy antiguo, va a sacarle plata de donde ustedes ni siquiera la tienen para arreglar el carro, porque lo primero que van a hacer, si el carro estuvo tirado, guardado, lo primero que tienen que hacer es cambiarle toda la parte del sistema de freno, botarle todas las cañerías, arreglarle todos los tambores, revisar toda esa zona de ahí, botar todas las cañerías, cambiarlas, revisar la bomba de freno y por ahí empezar ya a pensar en usarlo. Seguramente que las llantas o los neumáticos hay que botarlos también para cambiarlo. Cuando un vehículo está guardado mucho tiempo, el vehículo, toda la parte de las cañerías se oxidan. Entonces, toda esa parte del sistema de freno hay que cambiarlo. Por ejemplo, hay que revisar también la caja, cómo está la caja, cómo está el motor. De repente esa caja ya salta, de repente si es mecánico los cambios saltan. Entonces van a tener que gastar ustedes muchísima plata. En la parte eléctrica, la parte casi siempre que se cambia y no dura mucho, pues una batería dos o tres años. En el caso de que sea una batería que no necesita mantenimiento, son esas de libre mantenimiento, duran tres años, pero las otras convencionales duran año y medio, dos años. Entonces hay que botar esa batería. Hay que revisar, por ejemplo, la parte del alternador, la parte del radiador, la parte del arrancador, toda esa parte hay que cambiarle. De repente el alternador hay que revisar la piña, igual que el del arrancador, para rebobinarlo, para no tener que cambiar por nuevo. Un rebobinado le va a costar también unos 250, 300 soles, y lo hacen en Perú, en otros países de América Latina. Hay mucha gente que de repente lo desconoce, pero pueden arreglarlo. También hay que verificar toda la parte de las conexiones de luz. Las conexiones de luz, hay que ver si funcionan los focos delanteros, los traseros, los de peligro, de estacionamiento. Y todo eso tiene un costo realmente alto. Entonces el hecho de que ustedes tengan solamente 500 dólares para comprarse un carro y luego lo compren, no queda ahí nada más, porque probablemente también tengan que replanchar y pintar el vehículo. Tal vez tengan que cambiar toda la parte interna de los tapices, porque de repente los tapices ya no sirven. Están todos raídos, están malogrados, están decolorados, y la parte de repente del tablero está toda inservible, que hay que arreglar toda esa zona. Entonces, 500 dólares de repente no es muy recomendable para que ustedes gasten en un vehículo que les va a crear demasiado problema. Van a gastar muchísimo dinero. Mejor junten unos 3.000 dólares y cómprense un garrito que sea en mejores condiciones, porque igual van a gastar 500 dólares primero en comprar el carro y en todo lo que van a meterle plata a ese carro, van a terminar gastando más de los 3.000 dólares de repente que si encontraban o buscaban un vehículo que se encuentre en mejores condiciones de esos vehículos de 500 dólares. Los espero en el siguiente programa de Cuánto Sabemos de Carros. Carros OK, el magazine automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara, Headhunter de todas, la mejor. Carros OK, autoridad automotriz y efecto ambiental, responsabilidad global, se unen a favor del medio ambiente para protegerlo. Por ello, ambos recomiendan comprar vehículos 100% eléctricos. ArычantesUM CICahahaha Arычantes Lestes Enseñando Honigas Chute L zwei G